Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueña, don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo, remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedio, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El brujo de Misia de Ovoe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia 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 Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia